Yo, te lo traen códigos que solo las calles agarran, run o saca esa fiera Fuck dudes, está donde hay que estar, por mi chera Solo sé que al lado va, nigga TJ, fuck dudes, fuck dudes, fuck dudes Bad news, cuenta que te come Black rule, stick up, kids y G's con el master plan Fuck dudes, fuck dudes, fuck dudes, fuck dudes Dar la cara y cargar con tu crew TJ, fuck dudes Soy de TJ, rap city, fuck dudes Donde Bruce Lee prefiero un hierro porque el kung fu no es bulletproof Entra en el hood, muelo la inseguridad en tu mood Yo, no, relax tú, solo te quiero azkatu It's good to you, no todo young fuck quieres ti Yo, como capona, no riega, do you Estás saboreando el jugo de gamberro y no sabes cómo actuar, eso es medio yuyu Fluye tu bitch, tu jerga no va con tu body language Que no entiendes inglés, si, ni te enteras en hispanis Aunque lo diga 28 o 8, 50 veces pa' los canis Es lo que tiene no tener fuck dudes Salir a la calle a romper rules Y volver a casa con el que es flush Contarlo en el tras sin remordimientos como los buses y la fuck Te lo traigo en códigos que solo las calles agarran ron No saca esa fiera, fuck dudes Estar donde hay que estar por mi chera Solo sé que alaba par, nico TJ, fuck dudes, fuck dudes Bad news, junta quinta clan, black rules, stick up kids y g's con el master plan Fuck dudes, fuck dudes, fuck dudes, fuck dudes, fuck dudes Dar la cara y cargar con tu crew TJ, fuck dudes, fuck dudes Todo ocurre en su ausencia, es la licencia de andar despiertos La tenemos, no es un documento, es lo que somos Cómo funcionamos, la zona cero en la que crecimos Mi TJ es de fuck dudes No lo confundas con el del clan Ku Klux Fuck dudes, fuck dudes Mi vida ya estuvo loca La gente era igual a esa motherfucker Es el real love, el dolor sin ser masoca Crecí en el otro lado de la vía African fuck dudes, negros con actitud, maya mía TJ, mad match, maya mía No tienes real shit en tu life, toma barras de la mía, jaco Te lo traigo en códigos que solo las calles agarran ron No saca esa fiera, fuck dudes Estar donde hay que estar por mi chera Solo sé que alaba par, nico TJ, fuck dudes, fuck dudes Bad news, punta quinta clan Black rules, slick up kids Cg's con el master plan Fuck dudes, fuck dudes, fuck dudes, fuck dudes Dar la cara y cargar con tu cruz TJ, fuck dudes Leyenda de mis blogs, de camino a 4-2 Me oyen venir como Radio Rahim con el boom wax Con mi actitud, mi neguitud, mis dreadlocks Que vive España y que mora aquí en Fox Fox Y que tu cara, sol, si bajo el sol vives Go, como tu cucho Simon dice, get the fuck up, nico Wobob, ratatata A esos b-boys que se hacen cops Y sacan al facha que llevan dentro en el stop Real niggas never give up Chichis y nazis no son blancos de los muestros Por ahí van todos los tiros No pienses en otro guero No, tío, don't, don't go, güero Es pa' mis young thugs Es quien así mobs Traigo thug juice, old school Mi escuela, hot nuts, real top La boya con dreadlocks La africana Stanford Si no es mi knife en exterior No es ha-ho Underground, old dog Barras como el tercer grado Fuma niggas laptop Say what? No trap, dame boom, bad bitch Lo clavo con U Girl, you know what's up, mi líder Te lo traigo en códigos Que solo las calles sacaran ron No saques a fiera Fuck juice Estar donde hay que estar por mi chera Solo sé que al lado a par, nico Te jota, fuck juice, fuck juice Bad news, junta, quinta, clan Black rules, league of kids CGs con el master plan Fuck juice, fuck juice, fuck juice, fuck juice Dar la cara y cargar con tu crew Te jota, fuck juice, yo Te jota, fuck juice Fuck juice 2-0-2-0 2-0-2-0 Uh-huh Rey Krafo Red Sensei Saphir Fuck juice, fuck juice, fuck juice One Love, porque te acata morio 16 blue keys Barrio del Rosario La Solana Barrio San Benito Borbasa La Zarzuela Loreto Barrio FP Barrio del Pirar Barrio Castillo La Gaviota Barrio San José Barrio Verde Barrio de la Cabra Las Fronteras Las Veredillas Mancha Amarilla Los dos mil Te jota, fuck juice